En una ciudad como la CDMX que genera 12,998 toneladas de basura cada día, la reducción de desechos es una problemática para la que urgen soluciones. A pesar de que la separación de basura orgánica e inorgánica es obligatorio desde hace más de un año, hacen falta incentivos. Por eso, la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México ha creado una nueva iniciativa que invita a los ciudadanos a reciclar. Mercado de Trueque Este proyecto, realizado cada segundo domingo de mes, impulsa a productores locales y a la reducción de basura por medio de un mercado itinerante. Ahí se recolectan residuos orgánicos para reciclar, a cambio de puntos verdes que pueden canjearse por alimentos frescos cultivados en sitios locales, como milpa alta, tláhuac y xochimilco. Con esto, la Secretaría busca que la gente comprenda que los residuos que generamos, si los separamos adecuadamente, aún tienen valor. Para participar, primero hay que separar la basura inorgánica y enjuagarla y comprimirla en los casos correspondientes. Una vez en el mercado, el staff pesa la basura, y dependiendo de eso, los visitantes reciben puntos verdes que pueden cambiar por productos agrícolas. La cantidad mínima de basura que se debe llevar es un kilogramo y la máxima 10. Productos aceptados Papel y cartón Papel bond Periódico Revistas Papel Craft y autocopiante Folders sin grapas Cartoncillo Cajas de cereal y otros empaques de cartón Todo debe estar limpio y seco. Botellas de vidrio, puede ser vidrio blanco, ámbar, verde, azul, negro o transparente, enjuagado, seco y sin romper. Latas de aluminio, de jugo, refresco o cerveza. Deben estar enjuagadas, secas y comprimidas. Envases Tetra Pak, debes llevarlos desdoblados, enjuagados, secos y aplastados. Plásticos PET, HDPE, de cualquier bebida. Debes ver que el envase tenga impreso el número 1 o DOS, normalmente viene en la base. Antes de entregarlos, enjuágalos, sécalos y compáctalos. Llévalos con todo y tapa. Aceite de cocina usado, en botella de plástico o vidrio cerrada. Ojo, esto no es canjeable por puntos. También entran MP3, miniconsolas, amplificadores, PDA, bocinas. Secadoras, proyectores, multiplexores, ecualizadores, planchas, minicomponentes, teléfonos. CPUs, laptops, discos duros, celulares, cargadores, cables mixtos, motores, son aceptados. Punto. El próximo mercado de trueque será este domingo. Imagen de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, en Facebook. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!